Y os seguimos con monedas. Esta por ejemplo es de Brasil, es de 10 centavos. De Brasil. Bueno, como veréis aquí sobresale una sobrecarga aquí de la V. Y luego la fecha, lo que es el 9, los 9 están sobrecargados. Incluso un poco el 7 también. Por lo demás la moneda se ve bastante bien. Ya veis aquí este poco sobrecarga que sale aquí una rayina. Sale de la V. Bueno, la vamos a dar la vuelta que la veamos con la otra cara. Bueno, aquí la tenéis, Brasil. Como veréis aquí también marca la fecha encima de la cabeza. Aquí veis el 1. Y aquí se ve un 9. La voy a poner un poco para arriba que se vea mejor. Es aquí se ve el 1. Aquí se ve un 9 al revés. Por lo demás la moneda se ve bastante bien. Bueno, ya tenéis ahí una moneda sobrecargada. Y con la fecha en la cabeza. Bueno, amigos, ahí vos queda. Vamos a pasar a por otra. Gracias. Gracias. Gracias.